os comento tengo aquí el disco 3 el mío vale el que el que yo usaba para ir al monte hasta hace bueno hasta hace un año o así que por determinadas cosas dejé de llevarlo también de usarlo ha estado parado desde yo diría que desde primeros de finales de septiembre primeros de octubre a estar parado lo había guardado en principio lo iba a guardar el garaje para piezas pero me da pena que el coche está parado entonces como en principio lo único que le fallaba era la bomba de alta es la bomba de gasoil pues esto va a ser el nuevo proyecto vamos a he conseguido una bomba de gasoil de segunda mano y vamos a ver si lo consigo poner otra vez en en funcionamiento el plan es cambiar a la bomba de gasoil arrancarlo hacer un pequeño presupuesto y llevarlo a la vida como veis tenía winch bueno lo tengo sacado y quitado para que no no desaparezca y el coche anda muy bien y me da mucha pena tirarlo el motor estaba bien la caja de cambios hay que verificar la suspensión en principio estaba bien y este va a ser el nuevo proyecto en el que me voy a meter quizá me arrepienta por gastos y todo pero como ya no sé si os he dicho alguna vez tengo cierta edad y he decidido hacer lo que me gusta lo que me ponga cachondo y no lo que es lógico o racional con lo cual a ver si lo podemos arrancar este sábado intentaré grabar un vídeo cuando cuando lo veamos cuando lo hagamos y en función como os digo de que arranque no arrancaremos los diagnósticos pertinentes haremos una estimación de costes de traerlo a la vida y lo traeré a la vida poco a poco iremos viendo porque el coche de coche lo merece venga os dejo ya os iré contando